Amigas Daily 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 Hola chiquillas Hola chiquillos Hola hola Hay ánimo hoy día Valeria en mi cazelio ¿no? La verdad que acabo de almorzar y tengo la guata llena Con la guatita pochita Estoy llenita chiquillo ¿Qué almorzaron? 3 de la tarde con 4 minutos 26 de junio Aquí almorzamos pastas Estamos empastadas Empastadas, sí Yo comí pasta con ¿Qué había tenido? Champiñones, pollito y choclo Yo comí Pene ¿Rigate? Rigate Comí pene Estoy llenita de pene Valeria Italiani Oye saludos a la gente que nos está viendo en YouTube La Karen dice Primera vez que las puedo ver en vivo Hola amigas Dice la Rocío ¿Qué pasa con la Naya? Dice Hardconi Ahí les vamos a comentar Y la Scarlett dice Estoy cocinando con ustedes Delicioso ¿Qué está cocinando? Si es el valor Mira, acá la Nela Osorio dice Está almorzando cazuela de pollo No, tú Valeria como No, no, no cazuela Cazuela La Paulita Alejandra Nos pone unos zapitos Porque de las zapas La que más La Carla Elisa Dice las amigas A veces olvidan que somos ansiosas Sí, porque estaban ansiosas Por saber el tecito Sí, porque partimos a las 3, 4 minutos Y no a las 3 en punto Perdón Ustedes no saben Cómo se pone la Valeria Acá es como Son las 3 Chiquillo Son las 3 Chiquillo Son las 3 Les juro que yo soy muy ansiosa Sí, sí, sí Pero antes Vamos a saludar a nuestros queridos amigos De David and Joseph Así es Hola David Hola José ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos Nuestro estudio Usa la tecnología de David and Joseph Recuerda que si quieres montar Tu proyecto audiovisual Lo puedes hacer con ellos Porque son los mejores Porque son los más expertos Porque son David y José Yeah David and Joseph Siempre acompañándonos acá en el podcast Para que llegue a ti El mejor Cawin A tus oídos Así es Y a tus oídos también va a llegar El mejor Cawin Pero queremos escuchar tu Cawin Recuerda que nos puedes mandar Tus mensajes de audio O tus mensajes de texto también Al Fono Amica ¿Cuál es el número Valeria Luna? Más 569-91-450-450 Queremos escucharte Tenemos mensaje del Fono Amica ¿Cierto? A ver Nos han llegado A ver Unos de texto Mira Nos hablan de la Nayita Porque bueno Vamos a hablar de eso Por supuesto Ya Vamos a hablar Vamos a escuchar este audio primero Hola Amica Hola Amica Más que el quiebre en sí A mí lo que me preocupa Es que va a pasar con el El hijo Pluto Verdad Facilín ¿Quién se quedará con la custodia? Yo creo que el Sergio Sí Le corresponde a él Sí Y a ver Un mensaje de texto Dice por aquí Hola Amicas Oye pero la Nayia y el Sergio No que se iban a Chilo Qué pena Si hasta le había regalado Un perrito Y todo nos recuerda Que nada es para siempre Exactamente Con el corazón roto Y corazón rompido Mira Aquí también dice Es difícil ser el polo de la Nayia A ver Hola chiquillas Con la música Después de como dos semanas Tres semanas De no poder escucharla en vivo Pero igual la estaba siguiendo Solo quería decirles Que con respecto a lo del Término de la Nayia y el Sergio Me da mucha pena por el perrito Una que es MomDog Es lo que más me preocupa A todas le preocupa eso Y quería dejar una nota al pie La semana pasada Creo que estuvo En Trending Topic Valeria Cárcamo Y me preocupé Porque dije yo No Que pasó con la diva Que hizo de nuevo Pero por suerte No era nuestra diva Sino que era La otra Valeria Cárcamo Eso Un besito a mí Sí Cada vez que pasa eso Me ha ocurrido Sí Pero no sé Por qué la gente No me relaciona tanto Con Valeria Cárcamo Tú eres Valeria Luna Yo soy Valeria Luna Cárcamo Así es Esa es mi verdad Mi carnet Y vamos con este último Mientras antes de que sigamos Saludando a nuestras auspiciadoras Hola Mica Hola ¿Cómo están? Primero que nada Les mando un beso A todas A todo el equipo A todas Todos y todes Con respecto a la ruptura De la Naya Encuentro que es heavy Porque en verdad De ser súper pelu O ser pololo La Naya Y más que la Naya Como una figura pública De la envergadura De la Naya O sea Imagínate Que bueno Está grabando todo el día Está No sé Le pasan cosas A cada rato Es complicado Y quizá Yo en verdad No tengo idea Yo acabo de ver La foto en Instagram Que subieron de la ruptura De la Naya Y dije Chuta Qué pena Pero tampoco pensé Que iba a durar mucho Es lato de decirlo Pero Debe ser muy difícil Chuta Es verdad Qué difícil Es difícil ser Es difícil ser El novio de la Naya Vamos a seguir hablando de eso Y también el otro tema Que le acompleja a la Naya Pero antes Valeria Saludémoslos a ellos Saludémoslos Saludamos a Ben Que nos acompañan ahora Un aplauso para Ben Por favor Con su conexión solar Con su ultra fluid All control Para quienes tienen la piel Mixta a grasa Tienen estas dos variedades Increíbles Para que puedan protegerse De el sol Exactamente Tienes la versión Normal Y la versión Color Que se adapta muy bien A las pieles Recuerden que Hay que ponerse Protector solar Todos los días Incluso si llueve Y la medida Son los dos deditos El índice y el medio Ustedes lo llenan Y esa es la medida Que te va a alcanzar Para el rostro Cuello y escote Valeria Ese es el color Yo tengo la versión Con color Pero lo bacán De este protector solar Es que tiene una textura Ultra fluida Porque mezcla Todo lo que es La protección solar Pero también Con la sensación Del agua termal De avena Así que la pueden probar Está disponible Como les decíamos En estas dos variedades Es también matificantes Está con y sin color Y además Valeria Esto tiene que ser Como lavarse los dientes Uno tiene que tener El hábito de aplicarse Protector solar Cada dos horas Exactamente Cada dos o tres horas Está bien Quizás no sea tan mateo Pero mientras te pongas Diariamente Protector solar Y te lo retoques Estás haciendo bien Maravilloso Así que démosle un aplauso A Ben Muchas gracias Por acompañarnos Y recuerden Que pueden encontrar ¿En dónde? En farmacias Y en tiendas online E-commerce Exacto Maravilloso A Ben A Ben Oye Vale Te extrañé ayer Me extrañaste Caleta Mucha Perdón Hicimos un especial fifa Yo estaba en Tú la pela Como la papaya Sí Y estuviste vestida de minión Recuerdo que este domingo Tenemos a Mica Fan Club Especial Mi villano favorito 4 Vamos a estar hablando Con la Tami De pura tontera De la papaya Maravilloso De la papaya Oye vamos a partir A la Mica Daily Pero antes quiero hacer Una pequeña acotación Bueno viste que La reina Karen Paola Sacó su nuevo disco Su nueva canción ¿Cierto? Su canción Remix Claro Versión remix Con un videoclip increíble Pero ¿Cachas esta noticia? Señor director Por favor ponga mi computador Dice Efectivamente La familia Va a crecer Se refirió Karen Porque Habían rumores De embarazo Ya Ah no tenía idea Todo esto Porque la Karen Estaba haciendo un live El otro día Y de repente Su hijo Va y la interrumpe Y le dice Sí mamá Porque se va a agrandar La familia Entonces como que Tengo que hacer espacio En la pieza Y todos quedaron como ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El asunto Es que Terminó la Karen En el live abruptemente Así muy rápido Y ahí quedaron Ahí quedamos todos Como ¿Acaso Vamos a tener Un pequeño bebé Paolo? Un dice bebé Una paola pequeña Un pequeño Juan Pedro Claro Y después Karen Salió a desmentir Estos rumores Pero dijo que Efectivamente La familia Sí se agrandaba Valeria ¿Cómo se agranda La familia De Juan Pedro Porque uno dice ¿Cómo se va a agrandar La familia Si es que No es con un embarazo Bueno con un nuevo videoclip Puede ser también ¿No? Puede ser también Con alguna mascota Claro Puede ser con una más Ah sí Podría ser Como el Sergio Con Sergio con la Nayita Ustedes que dicen ahí Amicas A ver dicen Oh my god Baby Bum Bum Hasta el corazón Mira la gente Está diciendo en Instagram Quizás adoptaron un perrito Capaz van a adoptar un perro O un gatito Me encanta Era el videoclip nuevo Quizás dicen Mira Estaba hablando De sus canciones También manda saluditos La host Girasol Dice Hola amics Un saludito para mi amiga Cami Que estuve cumpleaños ayer Un besito para ella La amiga Cami También dice Amo tanto a la madre Que se está esperando un ¿Qué cosa dice? Un bebesín Un besito Adopción puede ser También ¿Por qué no descartar? Bueno Valeria Yo te tengo una noticia Un notición Porque Karen Ya dijo que es lo que pasaba A ver Señor director Acá está la especulación Ella misma Le puso a un cierre Porque de esta manera Agranda la familia A ver ¿Vamos a reproducir? Hoy no Vamos Vamos ¿El sonido? ¿Se escucha? No ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? ¿Chiquillo el sonido? Ah es que tú tienes que ponerle abajo ¿Dónde? No Si se lo saqué Ahí está A ver Me dicen que estoy desmuteada A ver Ya Sáquenme el computador Por favor Sigue leyendo los comentarios Valeria Voy a seguir leyendo los comentarios Dicen Ah no Que la Naya está con otros problemas No solamente Con que termino Con el Sergio Familia de acogida ¿Familia de acogida o adopción? Hay muchos niños que lo necesitan Es verdad Se me había olvidado eso Saludos desde Emiratos Desde Emiratos Árabes Nos están mandando saludos Pero a mí ¿Y desde el extranjero De qué parte nos están viendo? Cuéntanos de dónde nos están viendo No creo que sea mascota Cómo le dio tanto color Que cortó el envío Ah porque a lo mejor surgió Puede ser Puede ser que sí Oye en YouTube nos dicen Oye pero a lo mejor Si va a adoptar algo Adoptar un baby Yo dije algo No hay que ver un baby Un bebecito A ver dicen No creo que la Karen tenga un baby Si está en pleno auge de su carrera Y Pablo dice Un saludo a mi hermana Tami Que está en la victoria La extraño desde Iquique Mira aquí dicen Cómo que la Naya No está con el Sergio What? Sí vamos a comentar eso La Paulina dice Te estoy en Tampa Estados Unidos Ah y acá están en Irlanda también Y también desde Puerto Bara Valeria Desde Portugal Nos mandan Oye somos súper internacional En el Daily parece Bueno desde Milano Italia Maravilloso Más especulaciones Habrá llegado algo Al fondo a Micas Que quizás estarán ahí Pensando Que desde Iquique Dicen que era otro mensaje Dice el obra Desde Madrid También nos manda salud Desde Malta No Ahí está En Malta está Creo que lo hemos dicho antes Y es verdad Alberto Champo Sí po Alemania Heidelberg Desde Canadá Quebec Desde Antofagasta Dubái Patagonia Rumania Canadá Desde Sydney Pero será verdad O me estarán agarrando Pal lesteo Ah yo creo que sí po De verdad La gente que nos ve de afuera Sí pues todo el rato Si mantenemos conectada La gente Mira acá dicen Saludos desde Valdivia No más Desde Montreal Canadá Desde Copkencura Qué lindo Qué lindo tu chaleco De dónde es Lo compré en una tienda De ropa usada hace tiempo Pero no sé qué marca es No sé si es de marca Pero es como unas olas Y yo la estoy tapando Porque soy gil Y me puse jardinera Pensando que hoy día Vamos a grabar El capítulo de Minion Y no Pues no vamos a grabar Hoy día por la chita ¿Cuándo vamos a grabar Los Minions? ¿Qué más nos dicen? Desde Buin Y la muy Paola Llegó a vivir aquí Mish Sí pues verdad Tenemos vecina de muy Paola Que se cambió de casa Ah se cambió Ah yo pensé Que estábamos hablando De Karen Paola No pues la muy Paola Se cambió de casa Que la Karen Paola Vivió en Puerto Varas Pues te acordáis Sí Mira aquí Conchalí Corea del Sur Nos dicen Ya pero eso será real Conchalí Conchalí Maravilloso Sí Desde Tocopilla También me encanta Dicen Me gusta la camisa Chaqueta de Coté Cayampitas Cayampín Bombín Cayampín Bombín Sí esto es Desayunación Yo hoy día Estaba en mi Desayuno matinal De siempre Voy a revisar ¿Qué hizo la Naya El día de ayer? Empiezo a mirar Empiezo a mirar Y de repente Vemos un pantallazo De las piernas De la Naya Contando que Por decisión mutua Decide terminar Su relación Con Sergio Y todos quedamos ¿Qué es lo que sucede? Resulta que Como ambos Habrían decidido Esto Están los dos tristes Pero deciden hacerlo De la manera más cortés Y todos dijimos Pucha que penita Pero que bueno Que haya sido tan Políticamente correcto En buenos términos El problema Y al tiro Todos pensamos ¿Qué va a pasar Con Pluto? ¿Qué sucede Con el perrito Pluto? Porque hace poquito Que llegó a la familia Y perdón que especule Pero ¿Qué va a pasar También con esa cuenta Mi niña? Con esa cuenta De Instagram Que es Pluto Nachi fácil O sea Tiene nombre Y apellido Mi socio Y tiene los dos Apellidos Entonces habrá Custodia compartida Será yo creo Que del Sergio Será que él Tendrá que ver La custodia Del perrito Pero ¿Podrá tener Visita en la Naya? Todo esto Hay que ver Cómo se va a resolver Yo creo que van a seguir Siendo amigos Sí Yo también creo lo mismo O sea Igual ellos eran Como muy partner En ese sentido ¿No? Eran como muy Amigos Sí Yo creo que van a seguir Siendo amigos Ahora Ella no se iba a ir A Chiloé con él Ella se iba a ir Con la Dani Ah Sí porque había Un mensaje de audio Que decía Oye pero ¿Cómo se van a ir A Chiloé? Igual ella Como que creo que fue Muy madura En su mensaje Que puso ¿Por qué no leemos El mensaje Donde ella tiró Que dijo que no le preguntaran Nada a ella Ni al Sergio Como que también Un poco Protegiéndola No lo tengo Protegiendo la identidad Como la privacidad De Sergio ¿Cachai? Ella le pidió Que por favor No le comentaran Nada a ella Ni a él Porque los dos Obviamente Están tristes Y se entienden Mira dicen Que hay gente Dice acá Se van a seguir comiendo ¿Puede ser? ¿Puede ser? Oye ¿Cómo va la Naya Con su fase Como de la De la abstinencia? ¿Te acuerdas que ella Ha tomado Pero poco Y ha tomado mucha agua Ya Sí Ahí tenemos ¿No? Pucha Seguimos con problemas técnicos Chiquillos Mira acá La Cote No Cota Escalona Dice yo había entendido Que se iba a ir con Sergio A su viaje a Chiloé No pues ella dijo Que se iba con la Dani Con su amiga Y con su hermana O sea con la mamá de la Dani Con la Dani Y con su hermana Ese es el viaje Cacha que tengo por acá La declaración de la Naya Donde ella aparecía En un Como una foto Cuando uno le saca las piernas ¿Hay cachado? Sí Como que tú te sacas tu fotito Y que se vean así como Estaba usando un pantalón Color rosa pastel Ya Y el taco Y decía lo siguiente Te lo muestro De inmediato Valeria Luna A ver A ver aquí Dijo Naira Estoy buscando Es verdad Tengo que contarles Que anoche El Sergio y yo Terminamos Lo teníamos por mutuo acuerdo Y optamos Por esa decisión Por favor No quiero que le pregunten a él Ni me pregunten a mí Solo les voy a Solo les doy a saber esto Porque obviamente Ustedes sabían Que yo estaba saliendo Con él Como personas maduras Conversamos todo Y fue la decisión Que tomamos Obviamente No me siento bien Y yo sé que él tampoco Porque nos tenemos Mucho cariño Pero a veces La vida Agarra rumbos Distintos Madura 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 La Naya de hace algunos años No podría haber hecho esto No No, no, no Mira nos ponen comentarios Acá En el Instagram Nos ponen Pero en verdad Las minas como la Naya Que tienen harto poder Tienen Que tener a alguien igual Y no sé si Sergio Le entregaba algo así Buen punto La verdad Yo creo Están hablando de quién es el perro Se va a ir Ah, dicen que la Naya Va a ir a Chiloé Comerse el trauco Que son Oh, mi niña A la pincolla Dicen La Dani La Dani le regaló el viaje A su mamá Un viaje a Chiloé Por ahí calza todo Ahí invitaron a la Naya ¿Qué más? La Naya tiene que tener un pololo Como el pololo de la Taylor Swift ¿Quién es la Dani? La Dani es la amiga Sí, pero para quienes no saben A eso me refiero Es que uno le dice la Dani A la amiga de la Naya Tú como no La Dani La Dani Mira, lo que dice la Cami Ve Leiva La Naya tiene que tener un pololo Como el pololo de la Taylor Swift ¿Futbolista americano? Mira, dicen que había dicho Que iba a ir con Sergio, parece Valeria, quiero decir una cosa ¿Qué? Voy a tener que bañar el consumo de bebida En esta estudio ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se me acaba de dar vuelta la bebida Por eso no estaba saliendo en pantalla No caché Pero no solo eso Te caché un constituyente Ya Es que Va a solgar dramático ¿Pueden mostrarme, chiquillos, nomás? ¿Qué pasó? Mojé el ternurín ¡No! Hay que secarlo Sí, sí Pues no le va a salir hongo Le va a salir hongo Bueno, no le va a salir hongo Bueno, vi como Estaba lleno de coca-coilita Alrededor del ternurín No, ternurín con hongo No, por favor Que no le salga hongo Tenemos secadora Acá en el estudio A secarlo Estoy así Me muero Ya, se me dio vuelta la bebida Valeria No puedo tomar más bebida Mientras estemos el doble ¿Ya? Pucha Lo siento Un momento de tensión Perdón Sí, 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 sí Estoy tomando jugo en caja Porque soy una niña De seis años Ay, Valeria Pucha Sí Ya, seguimos hablando Entonces Mira la gente que habla ahora Siempre me pregunto ¿En qué trabaja su amiga Dani? ¿Por qué? Tenemos que saber todo Son amigas nomás Cosas que pasan Oye Valeria Sigamos hablando Porque también la Naya Está en temas judiciales Dicen por ahí Dicen Porque hace mucho tiempo La Naya Denunció que había una chica Que la estaba hostigando bastante Que hacía grupos de WhatsApp Que siempre hablaba de ella Que hacía grupos de WhatsApp Para hablar de ella Y que la tenía bien chata Un día La Naya se cansó Mostró algunos pantallazos Y mostró el contacto De esta persona Creo que también Con celular en mano No estoy segura Pero me acuerdo Que la denunció ¿Esta persona estaría Demandando a la Naya ¿Por qué? ¿Por instigación? Claro Porque como habría mostrado Sus datos Porque todo habría partido Porque esta tercera persona Habría tenido incluso Un grupo de WhatsApp Donde pelaban a la Naya Y hablaban de ella constantemente Y la Naya se habría enterado Y dijo Oigan Esta es la persona Como Escríbanle ¿Cachai? Y así es como esta tercera Después decide Hacer una Un proceso judicial ¿Cierto? Por hostigación Porque la Naya Habría incitado Al odio Por así decirlo Claro Entonces ahora Naya está pidiéndole A las personas Que estaban en esos WhatsApp Que tengan pruebas Pantallazos Están recogiendo Toda la información posible No sé si Para contrademandar O simplemente Para defenderse Porque efectivamente Lo que dice Naya Es que la otra chica Habría empezado Con el hostigamiento Primero Claro Ahora También Siento que le han pasado Tantas cosas a la Naya Como cada vez Cada mes Algo diferente Ocha vez Ahora un tema judicial Ahora Nosotros vimos el posteo En redes sociales Le íbamos a mostrar Y desapareció Sí, lo sacó El perfil de esta persona El perfil de esta persona Donde contaba El tema judicial Ya no está arriba Nosotros creemos Que fue borrado Porque su cuenta No es que esté Nombrada privada Sino que eliminó El poste Oye, acá Camilo González Le manda saludos a la Naya Dice que es una persona Increíble Y se merece lo mejor El Camilo El de prensa chilena Ay, saludos a prensa chilena Que ha hecho cosas con la Naya Porque le mandaba un besito Al tío prensa ¿Tú viajaste con el tío prensa chilena o no? No, pero una vez Fui a un concierto Con el tío prensa chilena Ahí está Eso era Fui a ver a los tres Al casino de Viña Y Álvaro Enrique Estaba como Como mirando Un teleprompter Y se equivocaba En las letras Fue como bien triste Oye El Pablo Toledo dice A las 13.20 Se escucha la Cote Dando vuelta a la bebida Que son malos Que son malos Que se escucha como un cote Porque el ternurín Bueno, se te mojó el ternurín A ver Tenemos a la Michi acá Que no ha estado A ver Había una audiencia La audiencia del 26 Ya, perfecto Había una audiencia del 26 Y no se presentó La persona que había Hecho la denuncia En primera instancia Eso subió la Naya Que el abogado le dijo Que probablemente bajara Claro Que probablemente se va a bajar todo Entonces Claro Chuta Oye, la secta del ternurín Se va a enojar No Yo como Yo como Por favor Que no le pase Absolutamente Ternuricidio Oye, sí Y se manchó Ya, de ahí Vamos a evaluar Ayer era blanco No, sí No es blanco Es cafecito Ya, de ahí Vamos a evaluar los daños Ok Tengo pena Chuta Dice Las 40 lucas del ternurín Se fueron a la punta del cerro No, 13.000 No es 90 Ya Porque estos son Son de los pequeños Son de los pequeñitos De la colección Como que están escondidas Que tú no sabéis cuál te tocó Así es El mío es el ternurín Tetera Ya, ahora sí que sí Valeria Podemos ir a la noticia Que estábamos comentando Al comienzo Todo de nuevo ¿Te parece? Estamos comentando Que en un live Se dio a entender Que la Karen Paola Va a agrandar la familia Así es Karen Paola El domingo Había hecho un live Donde su hijo entró Y dijo Oye mamá Sí, porque tengo que Desarmar la pieza Porque se agrandar la familia Y Karen abruptamente Cortó el teléfono El live Cosa que a todo el mundo Le llama la atención Porque está justo como En este momento Donde está promocionando Y dice Ven, ven, ven Hace bam, bam, bam Que nos invitó al video Eso yo me enteré ahora Tú no me dijiste Sí, nos escribió por Instagram Ah, no caché A las 3 con la Tami Pero no sé qué pasó Que la Tami a ese horario No podía Y yo estaba resfriada Yo no caché Sabéis que yo hubiese ido Porque también nos había invitado A la anterior Y no pudimos ir Y tampoco pudimos ir Porque era el cumpleaños de mi papá Yo por eso no fui Pero yo hubiese ido Yo quiero salir a un video De Karen Paola Quiero Es demasiado icónico ¿Tendremos alguna vez la oportunidad? No sé Bueno, es que ahora va a grabar Más canciones, yo creo, ¿no? Sí Quizás no podríamos salir atrás Ah, bueno Quizás eso es de que va a agrandar La familia, po Claro De que quizás va a crecer A nivel musical Puede ser Bueno Afortunadamente Ya tenemos la revelación La reina Karen Comentó Por qué Se iba a agrandar La familia Así que Lo que pasa es lo siguiente Le voy a pedir Al señor director Que ahora sí que sí Ponga mi computador Porque tenemos La revelación Que hizo la reina ¿La escuchamos? A ver A ver Estoy muy feliz Porque la familia Al fin Oh Oh Está súper fuerte Oh Mira Oye Es el manso tema Amo Brandon Content Mira De hecho El airfryer Para regalonear No usa aceite Oh Qué rico sea ese sándwich Los comentarios Llegó el familiar De Mademsa Con nuevos productos Para tu hogar Actualízate Con la marca Más completa De Chile En Mademsa Todo Mademsa Un aplauso para Mademsa Un aplauso para la Karen La música de la música Sí Nunca es tarde Con el jingle Que le dicen Exacto Maravilloso Me encanta Pura buena noticia Pura buena noticia Oye Si vamos Cerrando Amicas Daily Ya son las 3 de la tarde Con 29 minutos Nos pasamos Nos pasamos Me encantan los comentarios Dicen La chaotic energy De este capítulo Por supuesto Por supuesto Mi tenurismo Ja El computador Pero bueno Hemos llegado Al fin Del Amicas Daily De esta semana Oigan Ustedes no saben Quien viene mañana Amicas Oh el capítulo De Amicas de mañana Está increíble Se mueren Si tuvimos Si hoy día fue chaotic energy ¿Qué energy ya le podemos poner mañana? Se mueren Ya especulen Mucha energy Especulen ¿Quién creen Que va a estar mañana El capítulo Vamos a estar viendo en YouTube A ver A ver A ver A ver Yo quiero comentarios Yo creo que El A ver ¿Demos una pista? ¿O no? ¿Una pista? ¿No damos pista? Lo que yo creo que no se le Miren Es alguien que ha tenido que ver Con Cawine últimamente Sí O sea siempre Sí pues siempre Pero que está Pero está involucrada en uno Y que no es Cawine Es un tema judicial Podríamos decir Dicen Carlita Jara No Una prócer de la patria No es Carlita Jara Oigan Hoy día Vanse a emitir el capítulo Del podcast de Carlita Jara ¿Qué fui? A las ocho Para que lo vean Apoyen a Cote Apóyenme Apóyenme Sí La Luli dicen La Cote López Cote López Cote López Cote López Nadie la ha chuntado No Nadie Daniela Aránguiz Tampoco Cote López No La Cote La Dani Nope Nope La Nadia Nope Maitor Sinis Nope Luis No es mujer Podemos decir Es mujer No es Cote López No es Tonka Es mujer Tampoco Es Daniela Es la de los libros Dicen Nope 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 No la han chuntado Nadie la ha chuntado Bueno Nadie la ha chuntado La mía guastral No Nosotros no vamos a guitar a esa persona No, no, no Cote Fue Furia de Intensamente Perdón Sí, hoy día fue Furia Perdón Oigan La Cate y Barriga Dicen Pero eso no puede salir de su casa No puede salir de su casa No Nadie la ha chuntado Nadie la ha chuntado Camila Andrade No Ya Sabéis que Valeria Les vamos a decir Que ustedes aguanten nomás Hasta mañana 10 de la mañana Cuando van a poder ver El capítulo de Amicas Esperamos que les guste mucho Porque nosotras estuvimos En bobadas Con nuestra invitada Eso es mañana jueves A las 10 de la mañana El próximo capítulo de Con la ayuda a mis amicas Y el domingo Tenemos fan club Esperemos que Para el día lunes Cuando llevamos a tener Un nuevo capítulo de Amicas Daily Desde lunes a miércoles A las 3 de la tarde Este ternurín Siga vivo Y no tenga hongos Recemos todos Por la patria Por dentro ternurín Queremos que siga firme Ante el pueblo Así es Díganlo Por favor Díganlo Den pistas Den pistas Valeria Dando Peace Rare Y adiós Adiós Rare 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 ¡Gracias por ver!